Mira, este es un guiso que se está espesando día a día. Esperemos que no se queme, que no hay ningún empresario vivo. Esto pasó en 1930. Esto es una depresión económica. Esto no es una crisis financiera, esto es una depresión económica. Y el gobierno que te mete en la depresión no es el que te puede sacar. Como un psicólogo que lleva al paciente a la depresión, no lo puede sacar. Tiene que venir otro profesional. Bueno, esto es lo mismo. Dentro de la ley y el orden, esto se tiene que ir cuanto antes. Así es, Guillermo. ¿Qué tal? César te saluda. Agradecido primero por la entrevista. Y preguntarte, ¿qué te pareció ayer de lo que pasó fuera del Congreso y dentro del Congreso también? Con respecto al veto que se terminó ayudándole a mi ley. ¿Y qué opinás de lo que pasó en la calle también? Mira, lo de la calle es una barbaridad que le hayan tirado gas a una nena. Eso no funciona, eso no. Si empiezan así, esto va. Después, si la madre la llevó o no la llevó, esto es un tonto de día. Vos no podés tirarle gas a una nena en los ojos. Y ahí está el video que ya se ve con precisión. Y trataron de ocultarlo. O sea, que es un gobierno de gente mentirosa. Adentro del recinto, el gobierno perdió, no ganó. No sé qué festeja. Como que vos perdés el partido 4 a 0 y festejás que no te hicieron 6. Es una cosa increíble lo que pasa con este gobierno. Pero ¿y por qué festeja? Ahora, después ahí. ¿Cuál es la lógica de por qué festejar todo? Porque está en chapita. Tiene un presidente que está chapita. No sé cómo se dice en el chaco chapita. Sí, sí. No, 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 no. No, 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 no un cuadro a cero el gobierno perdió la votación ayer lo que pasa es que no se dan cuenta me parece que ustedes tampoco perdió perdió ahora, que vos me digas que no alcanzó la cantidad de goles que le hicieron porque tenía que hacerle 6, 7 y entonces le faltó para los dos tercios bueno, le faltó para los dos tercios la lectura es 158, 156 no sé cuánto, 18 y pico o sea que la derrota fue contundente del gobierno tendrían que estar que perdimos, pero bueno ellos no llegaron 87 87 patriarcas, es loco el tipo están chapitas están chapitas Moreno, ¿cómo se entiende este término del no hay plata para poder aumentarle a los jubilados para hacer obras o para destinar fondos a las provincias pero sí para comprar 13 mil dólares en medialunas? eso es lo que yo no puedo entender ¿cómo hay plata para esto y no hay plata para lo otro? bueno, porque está en chapitas el tipo que está desubicado en tiempo y lugar hace una cosa el problema es cómo tener un presidente chapita ¿qué hace si el presidente está chapita? la luz de que ya había aumentado al 300 o sea, el impacto bueno, lo que lo que pasa ahí es que tenemos que prestar un poquito de tratar de concentrarnos para la respuesta porque así la la podemos la vamos a tratar de hacerla fácil ¿cómo se mide la inflación? con una canasta de consumo ¿cómo se hace esa canasta de consumo? durante un año a 12 personas parecidas de distintos estratos sociales se le da una planicia y se le piden todo lo que gaste en el mes dentista peluquería lugas manzanas tomate todos los días tenés que tomarte el trabajo y decís ¿en qué gasté plata? tanto colectivo pero todo todo lo que gastás por día cosas que no haces nunca pero bueno tomás el compromiso con el INDE cuando te dejan la planicia por favor mire que esto es importante todo el gasto que usted haga todos los días de Dios lo anota hasta la cosa mínima tres caramelos tres caramelos tanta plata obviamente no vas a estar un año haciendo eso entonces eligen 12 personas para que complete el mes y se da la vuelta por los distintos estratos sociales vos en eso lo que hiciste si te tocó a vos vas a decir gasté de luz tanto gasté de gas tanto gasté de agua tanto yo después he dado esas planillas a las 12 y digo este tipo gastó a lo largo del año tanto en tomate tanto en lechuga tanto en carne tanto en zapatos tanto en calzoncillos tanto en luz en gas en agua como es secuestra así yo hace 10 años el gasto que vos tenías hace 10 años en luz gas y agua no era mucho gastabas el no era nada porque estaban congeladas las tarifas de hace mucho tiempo entonces a vos te aumentó el 178% lo sentís en el bolsillo porque vos lo tenés que pagar pero como es el consumo que vos tenías antes ese consumo en términos de porcentaje sobre el gasto total era muy menor cosa que no es ahora ahora el gasto es enorme pero yo te tengo que medir yo como estado yo te tengo que medir en función del gasto que hiciste aquella vez hasta que cambie la canasta esa canasta no se cambia todos los meses entonces en la nueva canasta cuando se haga ahí va a estar reflejado eso se llama ponderación eso va a estar reflejado el gasto que sí haces ahora porque ahora ese 178% de tu ingreso y un jubilado que cobra la mínima más el bono por ahí le significa un 15% ponerle 45.000 pesos 40.000 pesos mientras antes era 4.000 pesos entonces antes era el 1.5% y ahora es el 15% exactamente bueno pero yo te estoy aumentando lo que te aumenté sobre el 1.5% porque es como tengo la canasta en aquel momento por eso a vos te parece que la inflación no está reflejando lo que efectivamente te pasa porque la están haciendo no pasa esto en los países habitualmente ¿entendés? no hay estos desfasajes ahora un gobierno peronista te congeló las tarifas y esta bestia te lo multiplicaron por qué sé yo cuánto bueno entonces depende el lugar la zona que esté por eso no se sabe depende la cara algunos le han multiplicado por 5 por 6 por 7 a vos te multiplicaron por 2 y pico 3 bueno ahora en el bolsillo si lo sentís porque la plata no la tenés se la dejaste a ellos para gente que no es economista es perfecto Moreno y otra pregunta que te quería hacer con respecto ya al rol del peronismo vos tomabas antes qué sé yo ponerle 20 colectivos por semana pero la tarifa estaba congelada exactamente ahora tomás 20 colectivos por semana a este precio pero antes yo tomaba 20 colectivos pero yo te medía la plata que gastaba con tarifa congelada 20 colectivos de nada ahora con esta tarifa liberada 20 colectivos te saca un ojo bueno esto es lo que pasa Guillermo Moreno Guillermo Moreno no ahorró críticas en sus análisis acerca del estado de la situación económica argentina y dijo que el gobierno continúa empecinado en cometer burradas agravando la crisis y alejando cualquier posibilidad de recuperación Piglaso Estilo afirmó que las políticas oficialistas no solo no resuelven el desastre económico y social actual sino que empeoran todo y conducen al país por un camino de insoportable sufrimiento que el gobierno no solo no no solo no Gracias.